Trabajando ¿Y le ha ido a la gente para que no sea tan mal? No, no hay ni mucho. ¿Te dio? No, 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 no. Si me dices, voy a hablar Trump y él sabe que no se está bien. ¿Para qué? No, ya a veces que ayudaste a mi el perro. ¿Como tienes algo mejor que? ¿She está vuelto? No, no, nunca, yo. Ya la sera. Si la sera, a mi hora de salir de la mañana. Deja llevarme a mi orden. งụngida, que el mundo sea más grande, yo me gusta el mundo. ¿Qué haces? ¿Qué haces eso? No, 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 no. ¿Y qué haces eso? ¿Qué haces eso? No, no, no. No hay nada, no, ni una de las personas. Pero es אותes y sontikeres. Los organs tienen que tener coal. Los dontеры noscionales tendrán. Los tissues de los animales y iguales. Con losvable. En los panelistas de media y翻yin. Los supposipses de la t운로 de control. para drogas y la tierra ? Adiós يعケ ? si no para lo que een v quieras en Ja Keisen flexibility te arroces br participar Los amigos tú eres mío y yo este hombre, que lo comprobaron también ya se me? ¿Cuándo fue? Si se puso una baloneta de Apsu, no te lo acercaron al sensor. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero os quiero decirte que era nada de ella. Cuando te dejó la persona, te dejaron un poco. ¿Has ganado sin esto? De esta manera allí. Gracias por ver el video. En seis horas, cantaba por aquí. No lo venga a salir. No vengo a calificar. No vengo a calificar esto de todas partes. No vengo de todo esto. No vengo de hacer esto. No vengo de hacer esto de todas partes. Me dijo que tú vengo de estar por qué. ¿Qué opino lo vengo de una cara? Te voy a bajar y me voy a bajar. No vengo de todo esto. ¿Lo habéis llevado a para volver? ¡Que sea que sea que sea que sea, sea que sea, sea, sea.. ¡Que sea que sea que sea, 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 sea... ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Te he flipado, caíla en una... Ya se ha flipado, ¿verdad, te voy a botar las cosas? ¡No, no, no! ¿Me pedís osv letras? ¿De qué piensas tal algo? ¿Puedes estar en elano? ¡No, no! ¡Ahora se ha llevado a por el otro! ban, ¿Qué! ¡No! Oh, te lo dice, yo no, no! ¡No! ¡No te has llegado a asesor! Porque es... Yo no sé si me hacía malo. Si tú me hacía malo, me dijo que me llamaba a mi hijo de Dios. Me dijo que me quedaba en el barrio. ¿A quién? Me dijo que me llamaba a mi hijo. ¡Oh! ¡Ah! ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El Pai no es que lena de descaras aló. ¡Pues lo he dicho! ¿ wide! We all we've had to see it. Mira, no. No, 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 no. Y entonces en donde mi hijo yo quiero hacer Es que cuando tu rentres en aquí ¿Que el hijo de Moteve? Que es Moteve ¿Puedo meter el hijo de Moteve? Cabe que es mi hijo de Moteve ¿Y si me!!!! ¿No te refieres? Otviendo tu labia y tu labia y tú Haz bien tu labia y tú ¿No te refieres? La gente se le va a hacer Y tú le poteza le� a nadie Si tú le poteza la gente ¡Ah! Tu le poteza la madre Vite tu lo poteza ¡Así te lo poteza! ¡Ah! ¡O importa! ¿Ware que no perdonan este tipo? ¡No! ¿Cómo? Pate, ¿no? Pate, ¿no? Eso no nonprofit, no me lo hagas. Sí, ¿no? Pate, Pate, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer esto? ¡No! ¡oooo! Yo soy de la chocorra. Yo soy de la chocorra. Tu vas a la chocorra, tata. Como es el chocorra. Y tu vas a la chocorra. Es como el hijo de la madre. Debe ser el hijo de la madre. La madre no está en la madre. Yo soy de la madre. Tú vas a la madre. ¿Vas a la madre? Tema, tema. Yo tengo que hablar de la madre. Yo soy de la madre. ¿Dónde está el velo? ¿Que es que el velo? ¿Si te olvidaste? ¿Puede que el avelo? Si, le trajo a la mano que nos enviamos. ¿Padre le peor a la피za? ¿No está el velo? Sí, lo diérzo. ¿De qué es que el velo? ¿Por qué no estás? ¿Puede? ¿Te ves bien cuando me estás? ¿La iglesia cuando estás? ¿Alores antivirus? ¿Por qué te amo en el hour? ¿Por qué? ¿Más igual? Porque es el sello que has visto en el video. ¿Por qué? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No estoy bien! Ejéz! Quiero saber si tiene ningún tipo de toldos que hay que nadar. ¿Cómo se cortó el mito? Sí, hasta luego le salió a los demás. ¿Hace dónde se cortó? ¿Ajá a la izquierda? ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te vas a meter? ¿Hace el otro lado puede ser un buen sowie que nos vamos a meter? ¿Y dónde sale nuestro hijo? ¡Suscríbete a ti! ¡Me te vas a meter! No, vayas a salir! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.